¿Puede ser un poquito vulgar y soed? Puede ser lo que tú quieras. Vale, pues entonces la tengo bastante grande. Entonces, en ese sentido, eso a mí me pone muy feliz y me siento muy orgulloso. A mí a día de hoy se me sigue atascando más. Es el... Tengo que darle muchas vueltas siempre. Son muchas vueltas. Decir cómo lo hago, no me gusta, le doy otra vuelta. Me han llegado a decir energética y potente, tío. Bien, es cierto. Ojalá uno de cada sexo. Siempre me siento mucho más cómodo. A mí me empezó esto, digamos, que hace dos años. Es algo que me gusta. Está aparte, junto con otro grupo de tres. Yo, que suelo decir, pegué mucho. Y ese día, cero control con tu arganta. O sea, sales solo. Alguna vez me he quedado un poquito en plan cascaete, pero ya desde ahí dije no. Simplemente me gustan los conejos. Aunque yo nunca... Lo confieso, lo prometo. Yo nunca lo he hecho. Yo lo que suelo hacer es buscarme un amigo, ¿vale? Y siempre, siempre, always... ¿Me quieres dejar acabar? Que es que no me has dejado acabar. Vamos a ver. No. Calla, ¿eh? Que hay muchos que me gustan, te lo juro. Pues eso es algo que me encanta. Tienes que ser muy, muy peligrosa. Vendrían a matarme. No, no necesito más. Estoy satisfecha. Yo... No, yo dibujaba de pequeño. Esto fue hace dos años, así. Y siempre ha habido coñas. Pero no fue hasta cuando me descargué la aplicación que no empecé a viciarme. Bueno, estás cagado. Estás cagadísimo. ¡Oh! Y me empezó a gustar, ¿no? Empezó ahí... ¡Oh! 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 Tú tienes problemas, ¿no? O sea, ¿sabes lo que pasa? Que me veo feo, tío. Yo estoy enamorado de lo... No me gusta. Me veo... No me gusta, tío. Tú tienes problemas, ¿no? O sea... Como si lo hubiese tenido siempre, ¿sabes? Qué asco de vida, Are. Me pongo a imitar los anuncios y me odian. Ash, por favor, es una persona maravillosa también en persona y... Es una persona maravillosa también en persona y... ¡Oh! Dadle una oportunidad. O recito películas y también me odian. Ash, por favor, dadle una oportunidad. ¡Qué maravilla! Yo empecé por el... Es una terapia psicológica completamente. O sea, yo... Sí, sí. Antes sí consumía muchas veces. Que me dio muy fuerte, pero... Me gusta mucho hacer drama, tío. ¡Mmm! Es una locura, ¿sabes? ¡Mmm! Y... Y... Me encanta hacer drama. ¡Mmm! Y de hecho me estuve dedicando a ello. Yo... Vamos, me gané la vida más o menos con eso. Eso sí. Me gusta muchísimo hacer drama. ¡Mmm! Me siento sucio. ¡Mmm! Sin comerlo ni beberlo. Eso me lo ha preguntado un mogollón de gente. Y es que cuando yo tenía 12 años, luego no sabes qué vas a ser, ¿no? Ajá. A esa edad le preguntas a tus padres y tal, ¿no? Y, bueno, pues te cuentan. ¡Buah! Es verdad. Bueno, pues ya sabes, como de niña estaba más interesada en ese tipo de cosas. ¡Uh! Lo voy a intentar, ¿sabes? Si realmente es una cosa que quiero hacer... ¡Uh! ¡Qué interesante! ¡Mmm! Me encanta ese señor. O sea... ¡Ugh! ¿Por qué me haces esto? ¡Madre mía! Yo siempre he sido amante, no si no, muy cansado, porque tienes que dedicarle mucho tiempo, tienes que dedicarle sobre todo mucho cariño, teniendo bien la boca y... Me encanta y también me encanta. Yo, sinceramente, si yo fuera mujer, no te la guardes para ti. Si alguien te escucha desde fuera, siempre es mejor. Pero que se sienta lo que de verdad se está viendo, porque después se nota. Hasta aquí se ha cortado y ya la que venga, que se busque la vida. Creo que... A ver, es que la primera cosa que hice fue... O sea, no sé, es muy difícil hacerlo todo de cabeza. Yo lo hacía en mi casa tranquilamente y tanto. No sé, me encanta, ¿sabes? O sea, es que tampoco quiero parrar ni nada. ¿Sabes? Muy patético. Y llegó un momento que dije, mira, no voy a pasarme la vida a Margana. Pues no. Tienes ahí a gente que a lo mejor no conoces, es un director nuevo, no sabes quién es, y me muero por sus huesos. ¡Ay, señor! Estás sacando aquí toda mierda, ¿eh? Toda mierda oculta que no sabía nadie. Mi padre trabajaba en el sector y siempre hemos mamado un... Le doy besitos en la puntita. ¿Puedo sacar chichas? Yo la verdad es que la mitad de las que he sacado en los vídeos las he tenido que practicar un montón. Hasta que me salió, joder, le estuve dando una brasa, pues lo mismo, lo mismo... Bueno, días. Varios días. Uf, fue bastante sensual. Empecé a acariciarlo. Joder, a mí me gustaría que hubiese un poco un hermanamiento y que al fin y al cabo estuviésemos todos un poquillo unidos. Le doy besitos en la puntita. Que lo que viene a ser el mundo de internet está lleno de gente que ya no sirve es para nada. Es una mierda, ni come, no se puede hacer nada contigo. Luego, ¿no? Yo pasaba así el tiempo y dije, nah, que sí, que sí, nah. Cojo el micro y me lo llevo al armario. Entonces ahí cierro la puerta como puedo y a oscuras, entonces me cuclillo ahí debajo y me meto el micro solo. Cuesta llegar a eso porque me atasco. Pero a mí es la actividad que más me entretiene. Y si tengo a dos jugando en la cama y se están maullando y moviendo sábanas y haciendo ruido. No, claro, yo además soy muy ruidosa en general cuando voy a los sitios. Intento no serlo, pero me pasa. No podría darte una versión detallada de por qué hago esas cosas.